Este es un espacio para hablar de agricultura, ganadería y alimentación de manera dinámica, entretenida y diferente. Esto es Maga Podcast, una producción del Gobierno de Guatemala. Hola, este es un espacio para... Bueno, poder estar una vez más acá en este Maga Podcast, llegando a nuestra edición número 29. Y le quiero la bienvenida para iniciar este espacio a mi compañero Bayron García, que hoy está por acá con nosotros en micrófonos. Gracias, Edwin. Buenos días a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros, como bien decía mi compañero, en este nuevo episodio de su Maga Podcast. Hoy vamos a abordar un tema interesante, ¿verdad, Edwin? Sí, sí, sí. Ya tenemos por acá los expertos del caso. Hoy platicaremos sobre la trazabilidad pecuaria. ¿Han escuchado hablar de este tema? Si no lo han hecho, hoy les vamos a contar todo detalle. Y si ya conocen algo, seguramente también podrán resolver alguna duda o inquietud que tengan por ahí. Entonces, ¿presentamos a nuestros invitados? Claro que sí. Le damos la bienvenida a Eduardo Martínez, él es jefe de Vigilancia Epidemiológica. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. A sus órdenes. Qué bueno, también nos acompaña por acá Kevin Mollinedo, él es del Sistema Nacional de Trazabilidad Pecuaria de Maga. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. A la orden. Y también nos acompaña Wilfredo Fernández, él es director ejecutivo de la Cámara Gremial de Lácteos de Cámara de Industria. Buenos días, un gusto saludarle, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Están un poquito serios nuestros amigos, ¿verdad? Ahorita recién fuera de cámara les cuento que se estaban va a reír, bromeando y eso ahorita. Estábamos a romper el hielo con ellos. Muy serios, muy serios. Y es justamente así como iniciamos cada programa, les contamos. Siempre tratamos de darle a conocer a las personas que amablemente nos sintonizan, quiénes son nuestros invitados, pero no en su faceta de funcionarios o de profesionales, sino qué hacen en el día a día, ¿verdad? Entonces, para que nos cuenten un poquito más de ese espacio, tienen algún hobby, sus tiempos libres a qué lo dedican, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si quieren, empezamos con Eduardo. ¿Quién es Eduardo Martínez? Mucho gusto, bueno. Mi nombre es Eduardo Martínez, yo soy médico veterinario. Actualmente desempeño el cargo de jefe de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo, el cual contempla los programas sanitarios de todas las especies pecuarias y a la vez también el programa de trazabilidad pecuaria. Llevo un par de meses de ser encargado del área, estoy muy satisfecho y muy contento también de poder apoyar y de darme todo mi conocimiento y todo mi desempeño para que esto salga adelante. ¿Cuáles son los hobbies principales, doctor? Los hobbies, bueno, pasar tiempo con mi familia, que a veces se vuelve, ya cuando uno se mete mucho en el trabajo, se vuelve un poco limitado el tiempo y viajar, salir con mi familia, disfrutarla con ellos, eso es mi hobby. Hay buenísimos lugares en Guatemala para conocer, ¿verdad? Claro, claro, moto, me fascina la moto, pero están muy pequeños todavía para subirlos. Ah, bueno, está bien, re bien. ¿Y qué nos puede contar Kevin? ¿Quién es Kevin cuando no tiene puesta la camisola del Maga? Cuando no tengo puesta la camisola del Maga, soy alguien, pues, introvertido, pero que no tiene miedo a enfrentar sus miedos, este, mis hobbies son, yo entre semana, en las noches voy al gimnasio, fines de semana, me encanta pasarla con mi esposa, ¿verdad? Y visitar a mis suegros y a mi familia, ir a almorzar. Familiar, totalmente, sí, y también me encanta viajar con mi esposa. ¿Todavía no hay hijos Kevin? Todavía no hay hijos, todavía no hay hijos. ¿Entonces aprovechan el tiempo? Sí, viajando, disfrutamos viajar. Ah, re bien, re bien. Y Wilfredo Fernández, ¿qué nos puede comentar? ¿Quién es Wilfredo? Bueno, en mi caso, bueno, soy importado, ¿cierto? A ver, ¿de dónde eres Wilfredo? Bueno, yo soy chileno, del año 2010, viviendo aquí en Guatemala, ¿cierto? Ya 13 años. 13 años, el tiempo se pasa volando, ¿cierto? Y, bueno, de profesión soy ingeniero de alimentos, ¿cierto? Me casé con guatemalteca, mis tres hijos nacieron aquí en Guatemala, entonces, ya de alguna manera radicado acá, ¿cierto? Y trabajando con el sector lácteo, entonces, bueno, mayoritariamente el tiempo es trabajo, ¿cierto? Y familia. Entonces, como comentaba Eduardo, los niños empiezan a crecer, yo ahora tengo un niño ya de 13 años y tengo otro de 3, entonces, ahí tengo para entretenerme, entonces, los fines de semana, la bicicleta, para pasos y pedales, ¿cierto? Y vamos buscando algunas dinámicas para que, también ahora que los niños están de vacaciones, tengan una oportunidad también de divertirse y si ellos se divierten, yo también, entonces. Me llama la atención que Wilfredo no perdió tiempo en Guatemala. No perdió tiempo. Tiene 13 años de estar acá y un niño de 13 años. Exacto. Está bien, está bien. ¿Te interesaste algún deporte? Mira, no, bueno, lo que he hecho últimamente ha sido salir a caminar. Estoy cerca de la Reforma y las Américas. En realidad no le había puesto mucha atención, pero son casi 4 kilómetros y algo, ¿cierto? Por lo menos, sí. Entonces, salgo a caminar y por lo menos una o dos veces a la semana y ahí tengo 8 o 9 kilómetros de caminata, así que sirve para desestresarse. Estoy escuchando podcast, así que me entretengo ahí caminando. Ah, bueno, pues eso es válida la publicidad, aprovechando, por ahí pueden encontrar en Spotify, nos encuentra como Maga Podcast y ahí pueden escuchar todos los capítulos, por ahí están colgados. Vamos a, que vamos alimentando, ¿verdad? Cada semana estamos lunes, miércoles y viernes, entonces por ahí si les interesa algún tema lo pueden escuchar completito. Claro, bueno, ya conocieron ustedes a nuestros invitados de hoy, pues cada quien en sus pasatiempos, sus quehaceres, en la medida de lo que va permitiendo la profesión, obviamente, porque, pues como bien dicen ellos, y sabemos que la carga del trabajo es bastante intensa. Pero, para entrar en materia de la entrevista y de la temática que abordamos hoy, Esvin, y lo decías al inicio, ¿qué es trazabilidad? O sea, digámosle a nuestra gente que no conoce, ¿qué es trazabilidad? ¿Cómo podemos, en palabras muy sencillas, definir qué es eso, qué es la trazabilidad? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de trazabilidad? A ver, yo les voy a comentar un poquito, cómo es que nace el tema de trazabilidad pecuaria en general, y esto se da a raíz de una enfermedad que se llama la vaca loca, la encefalopatía esponjiforme bovina, que se dio a inicio de los 80 en Europa, y que tuvo su punto crítico a principios de los 90 en Europa. Lo que trató el sistema veterinario en ese momento de identificar o de conocer era tener el historial del animal, de cómo había sido alimentado, dónde había sido, bueno, en primer lugar, dónde había nacido, de qué padres provenía, de qué departamento, municipio o estado en ese entonces provenía, cómo había sido alimentado, dónde había sido sacrificado, cómo había sido faenado y hacia dónde se dirigía. Entonces, esto es el proceso realmente de la trazabilidad, ellos querían garantizarle al consumidor que lo que ellos estaban adquiriendo, comprando cualquier mercancía o cualquier producto de origen animal, tanto carne como leche, ellos tenían identificado la cadena por completo, ¿verdad? Y así garantizar que el prion de vaca loca, hablando específicamente en esa época, no pasara a la cadena alimenticia en humanos, así es como nace la trazabilidad pecuaria. Es tener un punto de partida, es tener un punto de partida, de inicio del animal en este caso, todo su proceso de crecimiento, evolución, alimentación, etc., hasta llegar al punto final, digamos que es ya el consumo. Es correcto, es darle a conocer al consumidor el origen de los productos que está consumiendo. Excelente, Wilfredo. Mira, antes de entrar a lo mejor a la trazabilidad pecuaria como tal, podemos hablar un poquito más del contexto, ¿cierto? Básicamente, a ver, cuando trabajamos en la industria alimentaria o agroalimentaria, ¿cierto? Normalmente tenemos que vernos como cadena, ¿cierto? O sea, si bien tú vas a tener una leche, un queso, un pollo frito, que se yo, o sea, diferentes tipos de productos, que son los productos terminados, que al final la gente va a consumir. Entonces, ahí hay dos parámetros que son importantes. Uno, que ese alimento no le vaya a causar una enfermedad. Y el segundo, que cumpla con la calidad esperada, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando tienes que garantizar que el producto es inocuo, ¿cierto? Te tienes que preguntar, bueno, ¿y de qué manera se puede perder la inocuidad? Entonces, ah, bueno, pueden haber una serie de contaminantes, peligros, ¿cierto? Origen químico, físico, biológico, etc. Entonces, ¿cómo pueden generarse ese tipo de contaminaciones? Ah, bueno, pueden darse en el procesamiento, ¿cierto? Porque pueden haber algunas contaminaciones que se pueden generar o pueden venir de las materias primas. Entonces, ¿por qué? Porque si vienen de las materias primas, por ejemplo, puede ser que el procesamiento no logre eliminar ese tipo de contaminaciones. Entonces, tú ya empiezas a cuestionarte y decir, bueno, ¿cómo podemos garantizar que las materias primas, los materiales de empaque, el procesamiento, ¿cierto? No generen una contaminación al producto y no vayan a enfermar al consumidor. Entonces, desde ahí tú dices, bueno, necesitamos llevar registros, necesitamos conocer el origen. Y empezar a enlazar todas esas operaciones que están asociadas a ese producto terminado que va a ser ingerido por cualquier persona. Y hay que dar esa garantía. Entonces, ahí es donde aparecen las responsabilidades del sector público y del sector privado. Entonces, es ahí que aparece el concepto de trazabilidad, que es justamente enlazar esas materias primas, ¿cierto? Y todo el procesamiento con ese producto terminado y viceversa, ¿cierto? Queremos saber en esas materias primas en qué productos se utilizaron. Entonces, esa trazabilidad se volvió muy importante porque ante diferentes problemas, como el que mencionaba el doctor Martínez, ¿cierto? Que se han ido dando, no podías identificar el origen ni poder llegar en este caso a qué finca, a qué productor, ¿cierto? Era el que estaba generando este tipo de problemas. Incluso para contrarrestarlo inmediatamente, pues, o tener el punto focal donde se había generado. Sí, ese es el contexto, ¿cierto? Entonces, ya cuando tú ya empiezas a estandarizar el sector público, ¿cierto? Por responsabilidad del Estado y tener instituciones especializadas que le den seguimiento a estos temas, ya empieza a levantar justamente este tipo de estándar. Y el sector privado, a través de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, ¿cierto? A través de las certificaciones asociadas a buenas prácticas, a programas para requisitos, a HACCP y a los sistemas como tal, también te obligan a que tengas un sistema de trazabilidad, ¿cierto? En caso de alguna eventualidad. Así que es algo tremendamente necesario y es de cadena, ¿cierto? Cuando ya hablamos del tema pecuario, tiene sus particularidades, a diferencia de las otras trazabilidades que también componen la cadena agroalimentaria. Excelente, gracias, Guifredo. Sí, para complementar un poquito, un claro ejemplo, para hacerlo más simplificado, es que podemos ver en esta carne cove, ¿verdad? Que ahí se lleva una trazabilidad, ya que desde que uno compra el alimento, nos dan un certificado donde dice de dónde fue el nacimiento de esa carne, que es de origen japonés, y qué eventos ha tenido el animal, ¿verdad? Que ya sea muestras y todo, entonces con esto ya se complementa y ahí se define qué es la trazabilidad, porque va desde que nació, todas sus movilizaciones, hasta el plato, ¿verdad? Entonces es un claro ejemplo. Y por ejemplo, ¿hay personas, digamos, individuales, por decirlo así, que hacen este tipo de consultas, que les interesa saber el origen del producto, o regularmente se realizan como supervisiones a empresas que se dedican a este tipo de industria? ¿O se pueden hacer ambas? Ambas, yo partiría por la parte primaria, por así decirlo, aparte de que se ha vuelto una tendencia que la gente se interese un poquito más en conocer cómo los animales fueron desde el nacimiento hasta el sacrificio o la materia prima, desde la vaquita que nació hasta que produjo leche. Por temas sanitarios, la gente está muy interesada, sí, en conocer un poco más del historial del animal, y en el tema de alimentos, pues yo creo que es donde la gente realmente explotó, ¿verdad? Yo hace unos años leía que en Uruguay aparece un código QR en la carne y le puede dar un link y acceso a todo el historial del animal. En lácteos, pues el ingeniero Fernández tiene más experiencia, pero sí, todos están muy interesados en saber y en conocer que los productos que están consumiendo no van a causar ninguna enfermedad, y va mucho de la mano también con tema de bienestar animal, ¿verdad? Que los animales fueron o son felices productores tanto de carne como de leche. Y es que es una tendencia que obviamente, pues ya lo explicaba el doctor Martínez, viene obviamente a nivel internacional, y ese interés que él dice, pues que la gente quiere saber qué está comiendo, ¿verdad? Y qué proceso tuvo ese alimento, sea carne, sea lácteo, incluso sean vegetales, pero hoy nos trae acá el tema pecuario. Entonces, la pregunta acá es cómo Guatemala sube a ese barco y cómo inicia ese Sistema Nacional de Atrasabilidad Pecuaria, pues con el que hoy contamos, que ha ido pues obviamente avanzando muy bien. No sé si el doctor Martínez o Kevin nos pueden apoyar. Bueno, fíjense que como Guatemala es un país signatario de la OMC, Organización Mundial del Comercio, este nos pide como requisito cumplir con todo lo que solicita la OMSA. Y parte de la OMSA es que todos tengamos un programa estandarizado de trazabilidad. Entonces, Guatemala, para cumplir todos estos requisitos, en el 2006, en Nicaragua se realizó un plan piloto, ¿verdad? Con el apoyo de OIRSA y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Este, para realizar, bueno, para comenzar con este plan piloto, iniciaron, iniciaron ahí en Nicaragua y vino Guatemala y como vio que esto, quería abrir nuevos comercios, este, el Comité Internacional de Sanidad Animal, se, perdón, el Comité Internacional de Sanidad Animal, instó a Guatemala para abrir nuevos comercios que se subiera al plan piloto, ¿verdad? Entonces, en el 2014 fue que se inició la trazabilidad en Guatemala, así fue como inició en Guatemala, ¿verdad? Correcto, a través de un acuerdo gubernativo. Acuerdo ministerial, 24-2014. 24-2014, correcto. Entonces, ya formamos, ya pasamos a formar parte del programa de trazabilidad pecuaria regional que había impulsado OIRSA en 2006, ¿verdad? Y hoy por hoy les puedo contar que tenemos trazabilidad desde las vacas hasta las abejas, ¿verdad? Ha caminado bastante rápido, estamos hablando de 2014, menos de 10 años. Sí. Y ya se han logrado... No ha caminado como nosotros quisiéramos, realmente inició muy bien, inició muy bien el programa. Ha tenido sus pequeños inconvenientes como todo programa, pero nuevamente, como es una garantía al mercado, entonces a la gente pues le ha interesado. Máxime, en el tema, hablemos de tema apícola, en el tema de abejas, pues nuestro mercado es la Unión Europea. Entonces, a ellos les interesa mucho saber la procedencia de la miel, ¿verdad? Entonces, trazabilidad pecuaria existe también en abejas. Muy interesante este tema, ¿verdad? Y hablaba de que uno de los impulsores fue OIRSA, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo es que apoya este organismo internacional al tema de trazabilidad pecuaria? Muy bien, OIRSA, el organismo internacional regional de la sanidad agropecuaria, apoya teniendo un encargado para la región, que es el ingeniero Eber Hernández, quien apoya logísticamente tanto la base de datos que es Trazar Agro, como también la implementación de planes, tanto de aretes, ya sea en bovinos o registros cuando son en apiarios, asignando un fondo, asignando un fondo que es un fondo que va generando cada vez, va creciendo porque es un fondo para los productores. Y el cual ayuda también de una manera a administrar lo que son los aretes, en el caso de los bovinos. Entonces, otro pueblo que tiene OIRSA, tenemos el programa que se llama Trazar Agro, que es también regional y con las guías de movilización también, que incluso el programa las puede generar. Entonces, es algo pues para que el productor se sienta un poquito más seguro de que sus datos están siendo tratados de la mejor manera y que no van a ser puestos a disposición en cualquier momento. Wilfredo, gracias doctor. Wilfredo, como sector, obviamente representante del sector privado y de gremiales, ¿cómo ven ustedes este proceso de trazabilidad que ha implementado Guatemala? Ya hablabas un poco de la importancia que tiene para la producción y comercialización. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes sobre este sistema? Mira, bueno, a ver, yo por ser ingeniero de alimentos, ¿cierto?, lo veo genial. Porque en realidad, lo que te comentaba, o sea, siempre tenemos que vernos como una cadena. Somos un enlabón dentro de una cadena productiva, ¿cierto?, a lo mejor somos los que transformamos un producto, ¿cierto?, pero antes de nosotros hubo proveedores, productores de materias primas, ¿cierto?, y ese productor tuvo a lo mejor otros proveedores, ¿cierto?, entonces siempre somos una cadena. Y una de las maneras de darle valor agregado a esta cadena es a través de que cada quien, como se dice, haga su chance, ¿cierto?, y puedas demostrar cómo lo está haciendo. Entonces, bajo el concepto de trazabilidad, por lo menos a nosotros como enlabón nos corresponde hacernos cargo de un paso adelante y un paso atrás. Esto quiere decir tener una relación directa con nuestros proveedores, ¿cierto?, y también hacernos cargo del paso posterior que serían nuestros clientes. Entonces, ese es un primer elemento que es importante, que a nosotros como industria, ¿cierto?, nos ayuda a tener mayor garantía. Y ahí trabajamos de la mano, ¿cierto?, impulsando los programas oficiales, porque al final de cuentas cuando queremos ingresar o tener accesibilidad a nuevos mercados, porque cuando miramos a Guatemala, Guatemala es el país más grande, ¿cierto?, de Centroamérica, y tiene un potencial bien grande, ¿cierto?, especialmente en el sector pecuario, para poder aprovechar toda esa oportunidad. Estamos al lado de un monstruo que es México, ¿cierto?, y quiere decir, estamos tan cerca de Estados Unidos también. Por lo tanto, hay oportunidades comerciales bien interesantes, pero eso está amarrado justamente a la accesibilidad, a la homologación de protocolos sanitarios, ¿cierto?, o de las medidas sanitarias, y que éstas no terminen siendo obstáculos. Y quién fomenta esa conversación entre autoridades para hacer esa equivalencia es el sector público. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde también ayudar a fortalecer esos programas para realmente facilitar ese proceso. Y, bueno, el tema de trazabilidad tiene muchos beneficios, o sea, ayuda a garantizar inocuidad, da más seguridad a los consumidores, ¿cierto?, del origen, del tratamiento de las materias primas, ayuda a generar accesibilidad a los mercados, como lo mencionamos. Inclusive la trazabilidad también, bueno, permite que el mismo sector público, ¿cierto?, sea más eficiente en la designación de los recursos, porque tiene identificadas las fincas, los animales, ¿cierto?, en caso de que haya algún brote o algún tipo de enfermedad, ¿cierto?, especialmente si son contagiosas que pueden, en este caso, diseminarse a nivel nacional, ya los esfuerzos van a ser mucho más atendibles. Y también el otro tema que puede ser interesante, de tener trazabilidad y bien identificado todo lo que vienen a ser los animales, es que ayuda a tener un mayor control para evitar incluso el contrabando o el abigeato, ¿cierto?, entre otros temas. Así que creo que este tipo de sistemas tiene mucho, mucho de beneficio, ¿cierto?, para fortalecer la cadena y los controles sanitarios también. Excelente. Y el doctor hablaba, doctor Martínez, usted hablaba de que ha avanzado, pero, claro, no como queremos, decirte, ¿verdad? Sin embargo, en estos 14 años que tenemos ya de implementar el sistema de trazabilidad en Guatemala, más o menos hablemos de cifras, cómo estamos en cuanto a cuánto hemos logrado registrar, ya sea en productores, en establecimientos, porque hay todo un, este sistema incluye desde productores individuales, establecimientos, transporte, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, correcto, sí. Bueno, en lo que respecta a sanidad agropecuaria, es un poquito variado los números. Por ejemplo, cuando hablamos del sector apícola, el sector apícola está muy, muy, muy bien trabajando de la mano con el sistema de trazabilidad. Cuando hablamos con el sector de cerdos, es un poco acostado, va, va, ahorita está creciendo el interés de los productores de registrarse, registrar sus granjas, registrar sus vehículos para la movilización, para el transporte. Y cuando hablamos del tema pecuario, cuando son bovinos, hablamos ya que ahí están un poquito más interesados en la participación por la apertura de mercados, que nos da, que nos garantiza también el uso de la trazabilidad. Y estos números para el 2020 estaban creciendo. La verdad que fue el pico más alto cuando nosotros tuvimos más registro, más interés de los productores. Luego vino la pandemia y pues obviamente los intereses de los productores se vieron enfocados en otros puntos. Sin embargo, al día de hoy, hoy por hoy, ha subido, ha subido en comparación del año pasado, que fue más baja, el programa de trazabilidad pecuaria. Hoy por hoy, estamos por lo menos una vez al mes participando en días de campo, en diferentes localidades, sensibilizando a los productores, dándoles a conocer los beneficios y motivándolos para que participen y haciendo a la vez operadores, operadores de trazabilidad, personas que estén registradas, que estén habilitadas por el mismo programa de trazabilidad pecuaria, para que ellos sean los que registran los números de los animales y puedan ser cargados al sistema y así ellos poder hacer sus guías de movilización dentro de la finca, la explotación o de la engorda para movilizarlos a diferentes partes. Entonces, hoy por hoy les puedo decir que está creciendo el programa, ya estamos saliendo de la crisis un poco de la pandemia que hubo y vamos para más, vamos para más. Hoy por hoy estamos haciendo vínculos también con, porque a veces nosotros como MAGA les llevamos información muy propia nuestra y a veces los productores se interesan tal vez en pastos y en otras cosas, entonces estamos haciendo vínculos con otros viceministerios. De hecho, ahorita con el viceministerio con BIDER, estuvimos con el ingeniero Quique Velasco, que nos va a apoyar también un poco en el tema de pastos. Entonces, va creciendo. Este año va a estar mejor todavía. Este año que viene. Estamos haciendo un buen cierre también. Y ahí quizá, ahí quizá hacer, aprovechar para hacer un anuncio. Hablando de los cursos que dice el doctor en cuanto al tema de trazabilidad, invitar a la región de Retaluleo que se viene el curso número 26. Es correcto. De Habilitación de Operadores de Trazabilidad Bovina, la verdad que impulsa precisamente el Sistema Nacional de Trazabilidad Pecuaria de acá del Maga. Y pues decirles a los interesados que ahí está, del 29 al 30 se va a realizar en Retaluleo, para que quienes quieran participar, que aprovechen estos sistemas de capacitación, como bien lo menciona usted, doctor, que son importantes, son importantes para este proceso. Sí, y me surgió una duda que se me ha ido quedando un poco cuando nos comentaba usted, doctor, que ya se tiene trazabilidad, nos decía, desde bovinos hasta abejas. ¿Qué otras áreas, digamos, o qué otras especies son las que ya tienen este sistema de trazabilidad? Claro, en aves también tenemos el sistema, está la guía de movilización, en algunos se ha ido caminando de diferente manera, lo que no hemos dejado es de trabajar en todas las especies, ¿verdad? Hay quienes han optado por utilizar más la guía de movilización, que les es un poquito más importante, o sea, todo el programa en sí, el paquete es importante, pero hay quienes se les ha facilitado un poco más utilizar las guías de movilización, en el caso de bovinos y muy específico, el arete, el arete, las caravanas que llevan en las orejas, pues obviamente es una garantía para nuestro socio comercial, que es nuestro vecino, entonces, ahí ha caminado más la trazabilidad individual. En el tema de miel, nosotros trazabilizamos apeario y colmena como tal, entonces también muy, muy activo también el trabajar con las abejas, porque les interesa a los exportadores, pues obviamente, prestar a conocer el producto, de dónde viene y todo lo que se ha hecho con la miel previo a la exportación. En el tema avícola, va caminando, va caminando, lo que pasa es que tiene, muchas veces, tal vez el productor no conoce a detalle el programa y es por eso que nosotros nos estamos acercando un poco más al productor, para darle a conocer y para que todas las dudas sean resueltas también, ¿verdad? Y no sea por, yo supuse, yo pienso, yo dicen qué, ¿verdad? Sino que de una vez de la mano de uno, pues que tenga las respuestas y tratar de incorporarlos al programa de trazabilidad bovina, pecuaria, perdón. Entonces tenemos ganado bovino, cerdos, cerdos, aves, tenemos apícola, está también, ovinos, y también de acuicultura, el sector acuicola también. También ya está correcto. Interesante, interesante. Les ponemos arete a los camarones. Celeste es el arete del ganado guatemalteco, Es correcto. Ovinos, y es el mismo color para todas las especies. No, actualmente, te comento, actualmente solo se está identificando bovinos y porcinos, esperando que más adelante se pueda identificar bovinos y caprinos, ¿verdad? Para bovinos es celeste, para porcinos es celeste también en el sector comercial. Sector traspatio es blanco y sector traspatio es blanco, no más. Sí, pues, para poderlos identificar de mejor manera. Y cada país de la región tiene un color diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el de Nicaragua es naranja, el de El Salvador es blanco, Honduras es verde. El marido, creo que es México, no, el Salvador. Amarillo tiene México, blanco es El Salvador. Ahí está, correcto. Y también tenemos el arete rojo que es el de animales importados. Para darle... Claro, nosotros no queremos sustituir el nuestro por el origen, sino que queremos que continúe y el arete rojo, de color rojo, es de una importación. Es importación, no alerta por el color. No, no es importación. Y es que lo importante es eso, ¿verdad? no podemos sustituir, como dice el doctor Martínez, y es importante que cada país tenga su color, porque entonces, obviamente uno sabe de qué país viene el animal, ¿verdad? O sea, Guatemala, por ejemplo, abrió su mercado de ganado en pie a México, pues que también, como decía el doctor Martínez, subieron años, creo que el 2020, el 2020, 2021 fue uno de los mejores años de exportación, no quiere decir que haya cerrado, sino que al contrario, va en aumento, pero obviamente el animal que ya ven en México con su arete celeste, que es en el caso de Guasul, de Guatemala, pues ya saben, ¿verdad? que es un animal que va llegando de Guatemala y eso es precisamente el objetivo del areteado, ¿verdad? Es correcto y nosotros, pues les comento, tenemos actualmente pláticas con los servicios veterinarios de la región también y lo que queremos es eso, ¿verdad? Lo que queremos es de que los animales que entren al país, pues vengan también con su trazabilidad como nosotros estamos haciendo también con nuestros socios comerciales para darle una garantía a nuestros compradores, ¿verdad? Darles una garantía de que se está respetando la trazabilidad desde el origen hasta que llega con ellos, ¿verdad? en este caso con Honduras muy específico. Definitivamente es un respaldo, ¿verdad? Claro, es una garantía, es una garantía y como decía el ingeniero Fernández también es una garantía para el consumidor en el tema de productos y sus productos de origen animal es una garantía para el consumidor, pues, ¿verdad? Es indispensable, lo piden, lo pide, lo pide el mercado, lo pide y abre mercados también. Sí, definitivamente. Ingeniero Fernández, ¿cómo cree usted? Ya el doctor hablaba de alguna, quizás que no todos los sectores se han sumado a este sistema por desconocimiento, a veces hay temores de que, ah, no es que si yo me meto la trazabilidad, pues, me van a tener más controlado, ¿verdad? pero, usted que está del lado del comercio, del lado, del lado que obviamente es sobre todo alimentos, ¿qué llamado le haríamos a los productores para que realmente confíen en el sistema y reforzar esos beneficios que al final es para ellos, pues, no solo como país, sino que para productores? A ver, una ganancia en ambas vías, ¿cierto? O sea, aquí siempre es el huevo o la gallina, ¿cierto? O sea, es responsabilidad del sector privado, pero a la vez también quién lo tiene que exigir, ¿cierto? Entonces, ahí uno se queda en ese limbo, por eso yo mencionaba que es fundamental el trabajo en equipo, sector privado y sector público, ¿cierto? en fortalecer este tipo de programa. Como dice el doctor Martínez, hay sectores que ya van mucho más evolucionados porque básicamente de hace ya bastante tiempo están exportando, conocen cuáles son los requisitos de los países, especialmente de países más desarrollados, ¿cierto? Que estos son estándares que los solicitan, entonces ya tienen más camino recorrido, ¿cierto? En el caso del sector bovino, sector pecuario, ¿cierto? Carne, leche, o sea, por ejemplo, lo que mencionaba recién, que ya se puede exportar ganado en pie, ¿cierto? a México, que eso es algo que se está dando en los últimos años, que se dio esa apertura y, pero, las reglas dicen que tienes que cumplir con cuarentena, que tienes que tener trazabilidad y una serie de requisitos que son los establecidos y tienen que ser demostrables, entonces para aprovechar ese tipo de oportunidades tiene que entrar en el sistema, ¿cierto? Entonces, aquí la clave está justamente en facilitar la información, porque uno, hay mucho mito, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿y de qué se trata eso? ¿va a ser un costo adicional? ¿qué van a tener información? ¿qué van a hacer con esa información? ¿cierto? Entonces, hay una serie de mitos que al final hacen de que a lo mejor uno se mantenga en las condiciones que ha venido trabajando siempre, ¿cierto? pero en el mediano plazo se evidencian los beneficios, o sea, realmente tú vas a poder como productor, ¿cierto? trabajar ya con empresas más formales que realmente tienen una oportunidad de accesar a otros mercados, por lo tanto, a lo mejor te puede volver mucho más competitivo, entonces, incluso desde el mismo, desde la misma oportunidad de movilizar tus animales, ¿cierto? si quieres vender genética, o sea, hay una serie de requisitos que normalmente los clientes te van a solicitar, van a querer conocer el origen, si los animales están con las vacunas correspondientes, están bajo los controles sanitarios correspondientes, entonces, todos esos elementos van a ser importantes en una relación comercial, por lo tanto, ¿quién va a valer eso? en este caso, el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? a través de este tipo de programas. Claro, excelente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en esta entrevista para pasar a uno de los segmentos de este Maga Podcast que es Tecnología en el Campo. Tecnología en el Campo de Tecnología en el Campo en la producción de Tilapia. La tecnología YY permite que se desarrolle un animal que solo reproduzca hijos machos, es decir, no se necesitará de la testosterona para controlar la población de Tilapia. No ocasiona problemas en el sistema inmunológico del animal y trae soluciones a los problemas sanitarios. Una de las ventajas de esta tecnología es que no se usan hormonas. Al animal recién nacido se le da un alimento que contiene testosterona y esto genera que las hembras genéticamente XX desarrollen su tejido gonodal de machos. La feminización de los machos YY se logra por temperaturas superiores a 30 grados centígrados logrando poblaciones 100% de machos en poblaciones de engorde. En la actualidad existen Tilapias supermachos YY que han demostrado ser peces excelentes para la producción tanto en sistemas intensivos como extensivos ya sean lagunas, estanques, peceras o depósitos. Hoy se utiliza esta tecnología en más de 20 países de todo el mundo y ha demostrado tener propiedades excelentes para la acuicultura produciendo de forma rentable un aumento significativo en el rendimiento de los peces con tamaño uniforme y controlando la reproducción de todo tipo del sistema de cría. Así es que esta es la tecnología en el campo ahora aplicada a la producción de tilapia. ¿Cómo te parece, Esvin? Sí, en realidad hemos tenido la oportunidad de ir con algunos productores pero en este caso como las imágenes que por ahí tras la producción de esta nota en general sí sorprende porque así definitivamente utilizando y apoyándose con este tipo de tecnología definitivamente la producción mejora. Así es, excelente. Bueno, y continuando con nuestros invitados de hoy yo creo que ya lo hemos mencionado ahí dentro de las charlas que hemos tenido hasta este momento pero quisiéramos ahondar y recalcar quiénes pueden registrarse en el sistema nacional de trazabilidad pecuaria en el sistema nacional de trazabilidad pecuaria puede registrarse toda aquella persona que esté relacionada a la cadena pecuaria ¿verdad? Podemos hablar de importadores exportadores comerciantes y productores personas individuales o también individuales jurídicas y digamos como para ponerle un ejemplo a las personas que nos están sintonizando y para tratar de ir como desvaneciendo ese mito que platicábamos ¿verdad? de que ¿qué sucede si me incorporo a estas cadenas? ¿verdad? No sé si podemos hablar un poco de la relación de costo o beneficio que tiene el poder sumarse a estas trazabilidad en los diferentes ramos que da cuenta Guatemala el sistema nacional de trazabilidad registrarse como persona y establecimiento no tiene ningún costo el costo es a la hora de identificar al animal ya que tiene el dispositivo de identificación tiene un costo de 20 quetzales con 95 centavos incluye un dispositivo que es una bandera y un chip de radiofrecuencia y en el sector porcino el costo por arete es de 2 quetzales o sea es digamos relativamente bajo comparado con los beneficios porque como lo decía el amigo ellos como representantes del sector privado únicamente van a querer comprar ya sea materia prima o animales que vengan con ese registro entonces definitivamente se van a ampliar las oportunidades de comercio es correcto y también nosotros en MAGA pues impulsamos mucho programas sanitarios nosotros estamos siempre en vigilancia constante de enfermedades que puedan estropear el mercado entonces nosotros si quisiéramos hacer un programa de erradicación de alguna enfermedad pues necesitamos contar con la información no tenemos información de cuantos por ejemplo vamos a sacar una vamos a vamos a poner una vacuna X verdad para apoyar al sector no podemos decir cuantas vacunas podríamos aplicar porque no tenemos identificado el 100% o la mayoría no digamos el 100% la mayoría del sector entonces es bien ambiguo decir un número porque puede ser muy corto o puede ser excederse entonces es necesario para nosotros saber la dimensión conocer el tamaño del pastel para porcionarlo para llegar a todos entonces en temas sanitarios muy puntuales si nos interesa es mucho más el beneficio que va a tener el productor al estar identificado y al tener sus animales trazabilizados de lo que se está perdiendo porque se está perdiendo de ingresar a cadenas muy importantes como es la cadena láctea verdad entonces y de obtener un mejor precio por su producto doctor y aquí me lleva a otra situación que por ejemplo Guatemala Guatemala está como todos los países del mundo expuesto a esas enfermedades como bien usted decía o sea por ejemplo si hablamos de cerdos pues estamos batallando para que no entre a Guatemala una peste porcina africana por ejemplo que ahora tenemos cerca aquí en Dominicana correcto en el tema de aves estamos luchando por una influencia aviar de alta patogenicidad verdad que no llegue al país y así podríamos mencionar otras pero lo que usted dice o sea si es necesario si vuelvo al tema de cerdos que tengamos como ese registro de donde están todas las poblaciones porcinas en Guatemala por si en algún caso Dios no lo quiera pues pero que llegara a pasar un asunto de una enfermedad como usted dice claro y para tomar medidas también es importante saber el tamaño de la población y indicarlas y donde están ubicadas verdad el tema realmente de trazabilidad es puramente sanitario realmente sanitario es garantizar no solo al al consumidor sino que también garantizar el la sanidad del lato nacional entiéndase desde abejas hasta bovinos verdad o sea todas las todas las especies pecuarias entran en acá ok y existen algunos pilares que se establecen en la trazabilidad que los podemos mencionar si el pilar número uno es la sanidad agropecuaria verdad en cualquier especie como decía don Bayron en cualquier especie que nos traslademos siempre va a haber un problema por ejemplo tenemos el problema del pequeño escarabajo de la colmena en lo que es abejas tenemos H5N1 y todas las influencias altamente patógenas que estamos todo el tiempo vacunando y controlándolas tenemos el problema de PPA ahorita latente tenemos el gusano barrenador que ya viene también caminando del sur hacia el norte entonces en cada especie de que nosotros nos volquemos siempre va a haber un tema de riesgo de riesgo correcto entonces nos interesaría saber el volumen de la población verdad que cuánto nos va a impactar eso en la economía qué vamos a hacer verdad o sea hacer un plan de respuesta enfocado a cuántos animales verdad eso es es importante y esto con el fin de llegar a todos pues verdad porque aquí el programa de trazabilidad y el programa amarrado a la sanidad es para todos aquí no discriminamos a nadie aquí puede entrar el productor desde que tenga una vaquita hasta las que pueda tener verdad no discriminamos a nadie cuál sería el otro pilar el otro pilar la información verdad si no tenemos información verdad para mejoras no 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 podemos apoyarnos en ese sentido entiéndase mejoras de producción no dejando la sanidad por un lado esos dos serían básicamente esos dos serían sí y cuando hablamos también de que como usted lo dice es para todos verdad cualquier tipo de productor cómo pueden y el más importante es el comercio porque si no hay trazabilidad y si no hay información el comercio también es limitado entonces hablamos sanidad información y comercio apertura de mercados apertura de mercados pues entonces yo le consultaba cuando hablamos de que cualquier persona puede empezar a registrar sus animales verdad cómo es ese procedimiento a dónde se pueden abocar a dónde pueden llamar cómo es ese tema sí primero que nada deben de abocarse con nosotros que estamos somos técnicos oficiales este primero debe registrar la persona y el establecimiento que es propietario de esos animales verdad ese es el primer paso registrarse como persona de establecimiento llenando un formulario que nosotros le brindamos o pueden encontrar en una página oficial del mar que es el formulario de registro de personas de establecimientos FTZ01 es información básica verdad de la persona el nombre DPI y contacto también información del establecimiento donde se encuentra departamento o municipio también deben adjuntarnos fotocopia de DPI si es persona individual o DPI del representante legal si es persona jurídica luego luego procedemos a que para identificar los animales tienen que depositar a una cuenta oficial de trazabilidad que es de Oírsa depositan por cada bovino como ya lo mencioné anteriormente 20 quetzales con 95 centavos nos mandan una foto ya sea escaneada de la boleta de pan con la información de quien es el productor y el establecimiento que va a identificar y que operador los va a atender ya nosotros programamos la visita solicitamos sus dispositivos a bodega de Oírsa y programamos la visita nosotros estando ya en el establecimiento a identificar cada bovino nos tienen que brindar la información de cada bovino y ya nosotros llenamos un formulario que es el FTZ03 donde va la información de los bovinos para nosotros proceder a registrarlos en nuestro sistema y digamos ese primer paso en donde lo pueden hacer cuando dice abocarse a nosotros hay presencia de maga en los 22 departamentos ¿verdad? es correcto también está este tema de trazabilidad o debe ser en la sede central debe ser en la sede central ya que técnicos oficiales solo estamos aquí en la sede central hay técnicos en PT únicamente pueden abocarse a nuestros números oficiales o a nuestros correos oficiales que es trazabilidad.pecuaria arroba maga punto go punto gt ¿se puede repetir? trazabilidad.pecuaria arroba maga punto go punto gt pueden ahí escribirnos o pueden comunicarse con nosotros al 2413 700 en extensión 7428 perfecto para que las personas que nos están sintonizando ¿verdad? y para las personas que están también en el área rural pueden abocarse a las extensiones de maga también cuentan con un epidemiólogo el epidemiólogo también les puede brindar información también les puede atender y mandamos la información de igual manera hacia oficinas centrales donde igual van a ser atendidos con mucho gusto todo el tiempo no hay ningún problema ok perfecto también hay un término que se utiliza el CUE perdón si una vez registrado se le extiende ya sea establecimiento o planta o producción se les se les da se les asigna un CUE un código único de establecimiento ¿verdad? el código único de establecimiento empieza con el número 320 320 es el registro para Guatemala y de ahí está asociado al departamento donde se encuentra ubicado al municipio y el número de establecimiento que está registrado también ese es un número espejo que refleja en la base de datos nuestra donde se encuentra ubicado y es el que se le proporciona al productor este CUE es por toda la vida ¿verdad? no hay que renovarlo anualmente a menos de que haya algún cambio no sé sustancial sustancial correcto ese es como el DPI es correcto es el DPI de un establecimiento de la producción como algo sustancial puede ser como un cambio de ubicación por ejemplo si tenía su planta de producción en un departamento y se muda hacia otro eso información como esa es la que debería reportar es correcto en ese caso de que sale de un lugar y se moviliza a otro se le da un código nuevo porque este es cambia departamento cambia municipio correcto correcto ok interesante y bueno ya nos hablaba Kevin un poco de ese procedimiento verdad para identificar a los animales digamos que que decide el productor meterlos al sistema de trazabilidad ¿cuántas brigadas tenemos a nivel nacional doctor o cómo trabajamos a nivel nacional o Kevin para ir en todo ese proceso ir avanzando poco a poco con esto? si actualmente en el área central tenemos cuatro técnicos oficiales en el área de Petén tenemos dos técnicos oficiales pero como les comentamos anteriormente también contamos con operadores privados verdad que pueden ellos realizar nuestras funciones de registrar un establecimiento pueden identificar animales y realizar movilizaciones eso es bien interesante que están autorizados están autorizados a eso voy cuál es el procedimiento porque obviamente pues como bien decía el país es grande cómo se es que es el procedimiento para habilitar a esos operadores privados que son los que nos van a ayudar como van a digamos para ir haciendo ese procedimiento justamente perdón ahí lo interrumpo que justamente por eso es de que estamos tratando de sensibilizar a través de los días de campo que estamos realizando verdad para que la gente se acerque y se convierta en en también un extensionista un extensionista más es correcto donde él tenga acceso también a la base de datos y a poder registrar hacer registros tanto de establecimientos como de animales individuales verdad el proceso pues obviamente tiene que presentar sus antecedentes penales y policíacos tiene que presentar toda su documentación personal porque lo que nosotros tratamos es de garantizarnos nosotros mismos que la persona que estamos habilitando como operador sea pues no sea la idónea pero por lo menos esté comprometida con el programa porque esto es un programa oficial pues verdad donde él va a tener acceso a subir datos que van a ser de uso oficial entonces no podemos la persona tiene que estar muy comprometida y tiene que estar muy consciente a lo que va a apoyar pues verdad no es lamentablemente no es cualquier persona que puede optar por ello sino que tiene que pasar una evaluación al igual verdad una evaluación que le hacemos le damos a conocer lo que es el programa y los compromisos que va a adquirir para poder desempeñar la labor de operador ahora bien como identificarlos en campo porque de repente alguna persona puede decir yo soy un operador y no es correcto hay algún mecanismo digamos si yo habilite 10 operadores por ejemplo en la costa sur como se identifican ellos hay algún gafete tienen su gafete correcto tiene su gafete de identificación y el productor también en cualquier momento nos puede llamar y nos puede consultar acerca del operador o del operador Don Bayron García es operador autorizado no pasó la prueba no pasó nada cobrando ahí por gusto y también es importante mencionar que los productores tienen que mencionarnos a nosotros quien va a ser su operador verdad porque no los operadores privados no manejan la información de todos los establecimientos únicamente de lo que el productor menciona quien va a ser su operador y maneja solo sus datos a él se habilita a él se habilita un operador privado no puede manejar o sea yo dueño de un establecimiento vengo a trazabilidad en MAGA y le digo miren yo quiero habilitar mi establecimiento quiero registrarlo registrarlo porque habilitar ya lo tengo quiero registrarlo dentro del sistema de trazabilidad y quizá mi operador va a ser fulano de tal en tal departamento obviamente ustedes verifican si este fulano de tal está dentro de su base de datos que ya fue capacitado ya cumplió con todos los requisitos si ellos no manejan la información de lo contrario únicamente los operadores oficiales manejamos la información de todos los establecimientos en Guatemala eso es importante porque precisamente por la información y la responsabilidad que usted hablaba es correcto es correcto sí y el tema sumamente es sanitario verdad nosotros nos interesa garantizar la materia prima sea de la especie que sea para el consumidor final exactamente para la industria correcto y hablando de industria yo le quería preguntar acá el amigo cómo es que en el tema del acto de verdad cómo es que funciona la trazabilidad para que nos cuente un poquito más de ese tema bueno a ver lo primero que cualquier empresa tiene que desarrollar cierto o los primeros compromisos es un compromiso obligatorio que es cumplir con la legislación vigente cierto entonces ahí nos toca hacernos cargo de los programas oficiales entonces lo que les mencionaba nos tenemos que ver como cadena entonces el MAGA ve producción primaria cierto y el Ministerio de Salud ve lo que vienen a ser los alimentos procesados entonces para el caso nuestro nos toca justamente interactuar con los dos eslabones de la cadena cierto entonces si estamos en el área de transformación de valor agregado donde tomamos esas materias primas y las transformamos en productos terminados que van a ir quizás como materia prima para otra industria o como producto terminado de una góndola en esencia nos toca hacer una serie de implementaciones si somos plantas de producción nos va a tocar implementar el RTCA de buenas prácticas de manufactura que está asociado a una licencia sanitaria de funcionamiento y los productos a registros sanitarios pero también si las materias primas tienen algunos requisitos obligatorios cierto por ley nos toca también solicitar el cumplimiento entonces hablando de la leche propiamente tal bueno el ganado está asociado a programas oficiales el doctor Martínez dice mira hay ciertas enfermedades cierto que pueden ser zoonóticas o sea pueden ser transmitidas al ser humano cierto entonces hay programas oficiales de tuberculosis brucelosis bovina cierto hay licencias sanitarias para las salas de ordeño para los centros de acopio para el transporte de la leche cierto entonces todo eso son requisitos de ley entonces de alguna manera nosotros también nos toca hacernos cargo justamente de evidenciar ese tipo de cumplimientos entonces de ahí empezamos a construir lo que es la trazabilidad como tal como en este caso garantizamos eso es incentivando que nuestros proveedores nuestros productores cierto que trabajan con la industria estén dentro de estos programas cierto y y también todos estos programas tienen una vigencia cierto y que entonces hay que estar monitoreando permanentemente que los que las licencias y los registros cierto se mantengan se mantengan vigentes entonces es parte de ese de ese proceso pueden haber empresas que pueden premiar cierto el el cumplimiento como tal o hay otros que realmente no no le ponen mucha atención a estos temas que eso es es una de las brechas cierto la industria formal como tal cierto si da cumplimiento a todos estos requisitos porque es parte de la responsabilidad que le corresponde cierto así que pero también hay otro hay otra brecha bien importante cierto que que está ahí en la informalidad y que hay una oportunidad bien interesante de jalarlo cierto invitarlos a participar del del sistema y todos los beneficios que genera la formalidad y formalizando este tipo de 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 lagones cierto por efecto dominó se termina también invitando a participar a los diferentes lagones de la cadena para que pudiéramos conocer un poquito más verá cómo funciona y haremos una pausa en nuestra entrevista para ir a otro de los segmentos acá de de este maga podcast y es al que nosotros le denominamos el productor destacado en esta oportunidad el estipendio agropecuario que entrega el maga ha generado un impacto en familias productoras hoy vamos a conocer la historia de doña Magdalena Sirín ella vive en Chicacao Xuchitepeque veamos el productor destacado el productor destacado doña Magdalena Sirín es originaria del cacerío el rancho de Chicacao Xuchitepeques todos los días ella y otros comunitarios eligieron trabajar en la elaboración de barreras vivas y siembras en contorno para acceder al beneficio económico de mil quetzales que otorga el programa estipendio agropecuario que impulsa el ministerio de agricultura ganadería y alimentación yo sembraba metía mi siembra pero lo sembraba muy junto ahorita que estuvimos en el campo viéndolo cómo van las distancias y cómo se siembra si me va a ayudar bastante porque se puede desarrollar más mi siembra esta iniciativa apoya a los agricultores con recursos para la compra de insumos que contribuyan a aumentar la fertilidad de los suelos y mejorar el rendimiento de los cultivos nosotros sembramos maíz chipilín yuca entre la milpa eso es lo que no nos tiene que faltar entre la milpa para no desperdiciar los espacios que nos dejan del maíz todo ese beneficio que nos da el mar ya lo metemos a todo el cultivo por ejemplo ahorita de los mil quetzales nos sentimos felices y agradecidos por el maga al gobierno y cada uno que formó parte para que este beneficio llegara a esta comunidad en Xuchitepeque más de 800 agricultores mejoran sus prácticas agrícolas sobre conservación de suelos gracias al programa estipendio agropecuario con ello se da cumplimiento a la política general del gobierno del presidente Alejandro Yamatey realmente importante este impacto que ha generado el estipendio agropecuario que ha surgido en esta administración y que las familias rurales han hecho un buen uso de este beneficio y pues ya podemos ver al igual que doña Magdalena millares de casos más en todo el país ese es nuestro segmento del productor destacado gracias Esvin bueno y continuando con el tema de la trazabilidad pecuaria me parece importante que reforcemos ese procedimiento del registro tanto de los establecimientos de los animales y la movilización que era lo que hablábamos de un inicio verdad incluso acá con Alfredo y nuestros invitados que es lo que representa la trazabilidad reforcemos un poco ese tema doctor para que quede claro como les comentaba se pueden acercar ya sea al programa de trazabilidad como tal pueden descargar el formulario que tienen que llenar en la página de Maga pueden también abocarse a las oficinas de Maga regionales que se encuentran en todos los departamentos y pueden también buscar a los epidemiólogos que son con los que nosotros más trabajamos y más le pueden apoyar que miran las explotaciones pecuarias como tal verdad una vez llenado el formulario nos lo hacen llegar hoy por hoy la tecnología nos facilita todo nos facilita todo porque lo llenan en el momento nos lo envían y en ese instante nosotros les creamos el QE con mucho gusto ya para la movilización verdad Kevin si para movilizar tiene que estar registrada la persona y el establecimiento de origen y destino también tiene que registrar la unidad de transporte verdad que es muy importante en donde se va a movilizar los animales para registrar la unidad de transporte tienen que llenar un formulario que es el FTZ08 tienen que adjuntar el DPI del transportista la licencia de conducir de los conductores verdad porque pueden ser varios conductores en una unidad de transporte hay la diferencia entre transportista y conductor es que el transportista es el dueño de la unidad de transporte y el conductor es el que va a llevar piloto exactamente tienen que pasar una evaluación verdad de la unidad de transporte tiene que pasar una evaluación que nosotros le realizamos para ver si cumple con todos los requisitos el bienestar animal verdad y luego nosotros lo registramos le entregamos un certificado que es constancia de registro de unidad de transporte y con esto termina el procedimiento verdad y ese documento le sirve a ellos por si en parte de su viaje o su recorrido las autoridades es un respaldo los que tienen para revisar entonces dice yo soy un transportista es correcto es un respaldo y en el caso de bovinos pues como bien lo mencionaba Kevin el costo es de 20.95 nosotros es parte del trabajo en conjunto que tenemos con OIRSA es de que OIRSA facilita la compra de los aretes para la región verdad para los nueve países de la región entonces es por eso que nosotros utilizamos ese convenio de cooperación con ellos la cuenta que ellos nos prestan para depositar la plata de los aretes igual regresa nuevamente el programa de transabilidad pecuaria verdad pero es únicamente por estándares internacionales verdad los nueve países de la región los nueve tenemos la misma calidad de arete el mismo arete y eso es parte de la cooperación que tenemos con el organismo es un ordenamiento es correcto es para que la región esté confabulada con las mismas estandarizadas con el mismo sistema de transabilidad pecuaria bien estamos llegando a la recta final ya de nuestro programa el tiempo se nos va como es casi que costumbre es rapidísimo ya nos quedan un par de minutitos más entonces no sé si les parece pasamos a a dar nuestras conclusiones de este importante tema yo quizás Elvin tal vez antes de llegar a las conclusiones y un poco reforzar el asunto de la movilización verdad o sea que pasa si alguien está movilizando animales y no tiene algún registro o sea a que se expone básicamente por ejemplo yo no voy a registrar mi unidad y voy a subir ahí mis cochitos y vámonos o sea a que está expuesto pues porque obviamente ocurre pero a que se expone este productor o este transportista o este piloto que solo suba así sus animales y se los quiera llevar de un lado a otro mire se expone se expone se pone en riesgo y se expone a una multa que le puedan imponer verdad eso como primordialmente si los animales o las mercancías que están transportando no tienen documento de respaldo pues obviamente ya entramos a un tema que puede ser contrabando entonces si no tiene un documento que ampare la carga que lleva pues obviamente está expuesto a que le impongan una sanción económica verdad y hoy por hoy pues nadie nadie quiere pagar una sanción económica es mejor realmente el trámite es sencillo ahorita que tenemos gracias a Dios en vigencia que ya entró el acuerdo gubernativo 5.2021 que es el de facilitación y simplificación de los trámites está súper sencillo realmente cualquier persona lo puede hacer en cualquier parte de Guatemala no hay ningún límite verdad entonces utilicen las herramientas están hechas para los productores están hechas para el beneficio están hechas para el respaldo y para garantizar también la seguridad de los altos nacionales excelente hoy si perdón pero si no pero es todo es todo es todo porque definitivamente existe como lo decía el amigo están las reglas del juego claras verdad entonces seguirlas es correcto y realmente se ha facilitado un montón para que el productor para hacerlo más amigable y para que ya no sea un trámite engorroso que tenga que venir desde no sé desde diferentes partes del país hacer el trámite aquí hoy por hoy lo puede hacer desde donde se encuentre nos manda una foto por whatsapp y con mucho gusto le extendemos su código único de establecimiento y si quiere mover sus animalitos también se le extiende la guiasa exactamente re bien pues entonces hoy conversamos sobre trazabilidad pecuaria que conclusiones nos deja este tema bueno la trazabilidad es fundamental cierto o sea la sensibilización tiene que venir justamente de que estamos en un negocio que es la alimentación de las personas de las familias de los guatemaltecos de los seres humanos que pueden accesar a nuestros productos en cualquier parte del mundo donde nosotros logremos posicionarnos pero siempre hay que dar garantías siempre nos van a pedir evidencia de como hacemos las cosas y una de las formas de dejar evidencia para las autoridades que nos van a inspeccionar o también para nuestros clientes o para los países de destino donde mandemos nuestros productos es justamente dejar registro y la trazabilidad se vuelve fundamental porque lo que queremos evitar cierto es trasladar enfermedades cierto hacia el ser humano o trasladar enfermedades que están en un lugar geográfico específico a otras áreas entonces ahí nos aparecen lo que se llaman las medidas sanitarias y esta trazabilidad pecuaria es fundamental cierto para poder dar ese tipo respaldo lo otro que es importante lo mencionábamos es la accesibilidad a mercados o sea realmente todos quieren garantías entonces el tener este tipo de programas con con la mayor cantidad de información posible es beneficioso cierto para para nosotros porque al final quien nos va a dar el respaldo de que realmente esto se esto es verídico el sector público por lo tanto creo que es fundamental entonces cada eslabón de la cadena tiene que demostrar que está cumpliendo con 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 su responsabilidad cierto y de esa manera la trazabilidad se vuelve fundamental y ya existe el sistema el sistema funcional ya lo mencionaban acá nuestros colegas cierto que en realidad se ha ido evolucionando para que sea más fácil para que los productores y los diferentes labones se puedan hacer parte del sistema cierto entonces y no es solamente aquí en Guatemala o sea ya es un sistema regional y los diferentes países tienen estándares muy similares a esto por lo tanto es prácticamente un requisito obligatorio hoy día para comercializar el producto perfecto concluciones Kevin no este pues la trazabilidad muy importante como lo dijo para abrir nuevos mercados es importante mencionar que únicamente lo utilizamos con fines sanitarios y para la salud pública toda la información se resguarda únicamente en nuestro sistema en el artículo 17 del acuerdo ministerial 24 2014 lo dice que nos comprometemos a resguardar toda la información verdad porque hay mucha desinformación de personas que piensan que lo utilizamos con otros fines y no únicamente con fines sanitarios y únicamente nosotros tenemos esa información verdad y entonces necesitamos a que los productores se animen porque traen más beneficios que maleficios y que lo vean como una inversión no como un gasto definitivamente Bayron voy con mi doctor ah ok ok perdón usted la parte técnica por favor yo hablé mucho yo hablé mucho por hoy no bueno yo pues obviamente concluir que es un tema muy importante decirle a los productores que se sumen a esto pierdan el miedo porque realmente pues como lo estábamos platicando son más beneficios que otra situación y creo que si lo han satanizado en algún momento el tema de donde va a estar mi información pero ya lo discutimos hasta la sociedad aquí el beneficio es para el comercio y pues que es un importante procedimiento para garantizar sobre todo y proteger los atos guatemaltecos es correcto hoy si doctor yo solo tenía un último comentario de un colega amigo mío que dice sin sanidad no hay comercio entonces deberíamos de de tomarlo muy en serio sin sanidad no hay comercio definitivamente bueno pues yo me quedo realmente con con la conclusión que decía por acá Kevin y Bayron la invitación a que cada vez más productoras se sumen realmente les va a traer incontables beneficios y van a dar como decía también a nuestro amigo esa garantía que que todos necesitan ¿verdad? y por qué no ya comenzar a posicionar productos guatemaltecos con con la confianza y la calidad que que sabemos producir acá es correcto por hoy entonces les decimos adiós les agradecemos su amable sintonía que bueno que pudieron acompañarnos en este maga podcast y los esperamos en el siguiente capítulo por hoy eso es todo muchas gracias a los invitados y también a nombre de todos los compañeros que están detrás de cámara en el equipo de producción será entonces hasta la próxima hasta la próxima gracias hasta la próxima gracias chau 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 chau